cuando quieras a ver, intenta acercarlo un poquillo más pa'lante a ver si alguno se pone ay, que bonito mira, mira a ver, más pa'lante yo mira, que esté ese está el comité, está el comité de bienvenida mira, Freddy no, no, no lo peguen, no lo peguen no, pero, mira, mira, burro Freddy Freddy, mira, mira Freddy, no te conozco no, yo no quiero comer ¿qué pasa, Freddy, hijo? no, 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 se lo quiero comer así, va, que mi hijita mi hijita no le pasó nueve ¡Gracias!